Bienvenidos a una nueva entrega de Si Se Puede, el programa de Tomara Tele dedicado a la vivienda. La semana nos deja las siguientes noticias. 24 entidades financieras se han acogido al Código de Buenas Prácticas para la Reestructuración Viable de las Deudas con Garantía Hipotecaria sobre la Vivienda Habitual, según informa 20 Minutos. 25. Desde la plataforma de afectados por la hipoteca, Stop Desahucios y diferentes grupos de vivienda consideran claramente insuficiente este código para evitar el impacto social de los desahucios y permitir la acción en pago a las familias que no puedan atender el pago de su hipoteca. 25. La PA de Asturias informó el pasado día 15 que su compañero Pachi ha firmado una costosa dación en pago con el BBVA. 26. Desde Blanes, Barcelona, la PA denuncia el caso de Miriam y Josep que se enfrentan a un proceso de desahucio exprés y a quienes los servicios sociales de la localidad, lejos de ayudarles, les amenazan con quitarles la custodia de sus hijos. 27. Desde la plataforma acusan que se están retirando custodias a los padres por casos de pobreza y la inactividad de los diferentes gobiernos e instituciones que no están haciendo lo suficiente para solucionar estos problemas. 28. En Madrid, el 16 de julio, se consiguió parar el desahucio de Amaya, en el madrileño barrio del Pilar. Este desahucio se ha aplazado hasta el 11 de septiembre. 28. La PA de Madrid ha denunciado en un comunicado que los distritos del sur de Madrid como Villaverde, Usera, Carabanchelo, Vallecas, que han sido muy castigados por los desahucios, se están viendo acetados por una ola de desahucios de vivienda social, llevados a cabo por empresas contratadas por el Ayuntamiento de Madrid, tales como la MVS, Iris, Ibima, etc. 29. Hay que subrayar como especialmente grave la situación que está teniendo lugar con la empresa municipal de vivienda y suelo, que en lugar de preocuparse por cumplir la función social por la que se creó, intentar resolver los problemas habitacionales de las familias con menos recursos, se dedica precisamente a lo contrario. 30. La PA de Pinto informa que su compañero Mohamed firmó con el BBVA la dación en pago y un alquiler social el pasado lunes 15. 30. La negociación se extendió por más de un año y medio en el que Mohamed hizo frente a las denuncias del propio Banco de España por el juzgado de lo mercantil. El BBVA y Novakaysa Galicia se resisten a aplicar la sentencia del Supremo y diferentes asociaciones en defensa de los consumidores bancarios han denunciado casos en los que la entidad modifica contratos para compensar la cláusula suelo. 31. El BBVA ha recurrido a la sentencia que le condenaba a anular todas las cláusulas suelo de sus contratos. 32. El Banco de España, por su parte, justifica la inclusión de las cláusulas suelo en los préstamos con garantía hipotecaria en la guía de acceso al préstamo hipotecario de reciente publicación. 33. La guía dice textualmente sobre las cláusulas suelo, Según informa el Faro de Vigo, un vecino de Arteiso de 62 años e iniciales J.A.M. se ha disparado en la cabeza en la mañana del miércoles 17 de julio cuando la Comisión Judicial se presentó en su casa para proceder a su desahucio, citando fuentes de la Guardia Civil. 34. El suceso ocurrió en el número 3 de la calle Ángel del Castillo López. 35. Hasta el lugar de los hechos se desplazó una ambulancia del 061, que trasladó a la víctima al CHOAC en estado grave. 35. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, ADICAE, denuncia que mientras la morosidad de las empresas es del 15%, la de los consumidores es apenas del 5%, pero tienen consecuencias mucho más dramáticas como el caso de los desahucios. 35. Fernando Herrero, secretario general de esta asociación, alertó de que la morosidad de la banca ha crecido hasta el 11,2% y que ello supone un riesgo grave. 36. Según informa el diario Punto Es, Ecologistas en Acción cierra su cuenta con Cajasur. 37. Los ecologistas cierran su cuenta en Cajasur tras 14 años en la caja cordobesa ante la actitud de intolerancia para negociar con las personas afectadas por desahucios. 37. La Asamblea de Carabanchel anuncia que el Grupo de Vivienda Carabanchel ha logrado un nuevo alquiler social para Rocío y sus dos hijos. 38. En Donostia, el pasado sábado 20, arrancó el Cuchacamp, una acampada en el céntrico bulevar Donostiarra, en protesta por la política de desahucios de la caja vasca Cuchabanc. 39. En Madrid, en el distrito de Tetuán, el Grupo de Vivienda del Distrito realizó una acción el pasado 19 de julio para exigir a Banquia la dación en pago para Susana y Juan, afectados por la hipoteca de Banquia. 40. El viernes 19 de julio se consiguió firmar el primer alquiler social con la Sareb. 41. Olga Veloso tenía su hipoteca contratada con Banquia, entidad que se la vendió a la Sareb, conocida por su reticencia a conceder daciones en pago y alquileres sociales. 41. Prosigue el viaje por la dignidad y recuperación de nuestros derechos que partió de Córdoba el pasado 1 de julio y que pretende llegar a Bruselas el 25 de septiembre. 42. La marcha se encuentra cercana a llegar a Zaragoza. 42. Desde los grupos de vivienda denuncian la práctica generalizada de la banca que cuando se queda una vivienda no la inscribe a su nombre, para así no pagar el impuesto de transmisiones que es de un 7%. 43. El Tribunal Supremo ha dictado por unanimidad que las compañías aseguradoras deben cubrir el riesgo de todos aquellos seguros que se contrataron en caso de que no se edificaran los inmuebles. 43. La doctrina es válida para todo el territorio nacional y afecta a miles de cooperativistas que contrataron el seguro. 44. El nombre con el que contrataron el seguro, dice la sentencia, no inducía a dudas y compañías de seguros como ASEFA y Houston Casualty Company Europe deben pagar las cantidades recibidas por ese concepto y no la que fija la ley de las pólizas hipotecarias. 44. Nosotros vivíamos en la calle de la Oca y Guillermo era taxista, se quedó sin trabajo y claro, pues un mes, otro mes, otro mes y ya por su sentido, vamos, el casero con un hecho de la persona. 45. Fue bastante bueno porque fue bastante bueno, el hombre no pidió nada, el único que nos marcháramos porque claro, esa vivienda la tenía que alquilar y necesitaba el dinero. 45. Nos fuimos a vivir a casa de su madre, imposible estar ahí. Es una señora mayor, tiene su humanía, los niños corren, en fin. 45. Y de ahí pues nos echó y hemos estado, ¿cuánto? Mes y medio, pues viviendo en un contenedor. 45. Buscando donde poder dormir con los niños. 45. Buscando donde poder dormir con los niños. 45. Porque ibas a la iglesia, a todos los servicios sociales y la única solución que te daban era quitarte a tus hijos. 45. Entonces nos llevamos, por eso. 45. Y a raíz de eso, pues eso, el tiempo que estuvimos metidos en el contenedor, que es aquí, por aquí, por aquí detrás de los niños. 45. La calle La Laguna. 45. La calle La Laguna. 45. Pues una noche andando antes de meternos en el contenedor, pues vimos esto. 45. Y yo pues, a ver, con la desesperación de estar en la calle con los niños, pues le dije a Guillermo, métete, que sea lo que Dios quiera, no creo que te vayan a pegar, ni te vayan a hacer nada, pero claro, él no se atrevía. 45. Y dice, si me entro y me he pegado un palo en la cabeza, o me hacen algo. 45. Y quiso él, dice, pues mira, nos esperamos ya esta mañana, además da un día más que menos en la calle. 45. Y dice, nos esperamos. 46. Y entonces vino y conoció a Edu. 46. Sabió, esperaba que saliera gente de aquí, conocía a un chiquito de aquí arriba, se llamaba Edu. 47. Y le dijo, pues si es verdad tu historia que me estás contando, que se vente esta tarde a Edu. 47. Y dice, ahí se hablan las cosas. 47. Y así fue. 47. Y pues derechitos aquí. 47. El mayor problema es el agua y la luz. 48. Porque la luz más o menos te vas bandeando. 48. Pero el agua, pues, para bañarte, para garrafas. 48. Y así está bien. 48. Es raro, que es raro que ves sin nada. 49. O sea, es como ver a los tiempos de los pica piedra en el siglo XXI. 49. Pero para defender a tus hijos. 49. O sea, es una situación, pues... 49. Que alguien diga que tú no eres exacto para tenerlo. 49. Con eso, para que te jodan. 49. Llegamos luego todo. 50. El problema está que cada uno en su línea... 50. Yo no puedo despreocupar ni del agua ni de los alimentos de mi hijo. 50. Porque los tengo que hacer todos los días. O sea, a mí me han llegado a contestar a mí aquí que con 20 euros comen. Digo, yo con 20 euros no paso en el día. Si lo pasas, buscando iglesias, sitios donde tengo comida, sitios donde traigas cosas que te hagan falta. O sea, cosas útiles. A mí no me vale una lavadora ahora mismo porque no tengo luz. Entonces voy a buscar recursos. Entonces, pues todo bien. A mí me sobra algo, pues intento con los vecinos más o menos a mí y compartirlo. O sea, hasta cuando sobra, pues hasta el perro del vecino. Para tirar lo que se lo coma el perro. O sea, siento ponerlo así, pero es que es así. Entonces, pues bueno, es una lucha continua, es una lucha día a día. ¿Qué te da costa? Claro, el eco parte de una base. Tú, ellos tienen puntos y tienen sitios donde se recicla. Entonces tú tienes dos opciones. O tú, en alguna manera, contribuyes a ello. O sea, tienes que ayudar a las demás familias para que ellos te ayuden a ti. Es como si entre 10 recogemos 10 cosas diferentes. Pues eso luego al final del día se reparte entre las 10 familias. Entonces, pues bueno, eso es el abanico y lo que se intenta hacer es el eco. O sea, intentar el colocar el esfuerzo de todos. O sea, yo por ejemplo, yo puedo llevar pan. Pues si el otro señor comates o a una frutería recoge, pues recoge y luego al cabo del día se hacen 10 cestas. De los que han ido a recoger o 20 de los que hayan ido. Y luego también tienes ropas para intercambiar. Si te queda algo pequeño, ahí hay un almario, tú dejas lo pequeño y si ves algo que te gusta, pues lo coges. Somos 6, faltan 2. ¿Para que no me quiten estos 2 también? Cuando en este puto país no hay un puto organismo, ni una puta puerta, donde atiendan a las familias que no somos ni junkies, ni deudadictos, ni nada. ¿Cómo te lo comes? Es muy sencillo acusarte de algo, ¿de qué? ¿De que llevo 15 años cotizado sobre la seguridad social como un puto cabrón? ¿Y cuando le hace falta un cacho de pan a mi familia y a mis hijos me decís que no hago algo? Yo ahora mismo con la tarjeta mía de mis hijos les pasa algo y voy a ir a cualquier hospital o con mis hijos porque son españoles y tienen su tarjeta de sanidad. El problema es el pediatra del día a día. Ahora mismo se ponen malos o les ves los granos, quieres ir a pediatra y tienes que inventarte que te has venido de traslado. ¿A dónde? ¿A qué calle te gusta? Esa de ahí la de la esquina, el 16. Al cuarto, ¿a cómo se llama? Te vas al buzón Pericolope. Banquia les da mil viviendas a Caritas, no a Caritas, a Libima, para que se les den a familia sin recursos como a nosotros, ¿vale? Te meten en una página de internet que tú te apuntas, te apuntas en esa página de internet y no te contesta ni un perro puto. Llamas para averiguar cómo va la descripción que tú has hecho y los recursos, cómo van. Ah, si no te han llamado, tú todavía no ha salido, ¿vale? O sea, que la página lo autorizáis para quitar la mierda y dejarnos ahí todos estancados y con las mil viviendas hace lo que os sale del huevo. Yo, por ejemplo, mis hijos todos los días salen en el litro derecho. Nadie te pregunta dónde los sacas. Ningún servicio social, nadie. Con la guardia y costa de mis dos hijos y con estos, nos hemos tirado tres años sin ninguna beca a escolar. Nadie pregunta dónde se acaban los libros. Ni lo que hacía. Ahora vienes a preguntarme, ¿cómo como con 426? Sí, estoy como hace tres años. Salud. ¿Soy mejor o peor? Porque el pelo no me va a gracia. Entonces te encuentras todo lo que se brinda a lo mismo. Un informe de un gilipollas, servicios sociales. De servicios sociales tiene que salir el informe para que te den de comer, que no te dan de comer. El resultado de todo esto es que al final acabas jodido, sin comida y como tienes la toalla, te acabas. Entonces, ¿de dónde? Porque a la gente es tan sencillo como abrir una nevera y coger una botella de agua fría. No sabe lo que es estar con ellos por la calle y no tener ni para comprarles nada. Tener que levantarme ya a las 5 y a las 4 de la mañana para traer cosas, para que mis hijos no vean donde las traigo. Vale, que me he ido a comprar. Y esa gilipollas de los servicios sociales dice que mis hijos no están atendidos. Probablemente que no está atendido sea el tuyo porque el mío día a día está conmigo. Vive, sufre y llora conmigo. Mientras que tú te permites el lujo de pagar una canguro o una guardería que te has buscado, que te estamos pagando todos, mientras que a mí ni me la concedes. Para que mis hijos puedan desayunar o comer. Servicios sociales, iglesia, hay una mierda para todos. Y luego, si te permites el lujo de decir que bien vivís, un día conmigo. Sí, un solo día. Porque por aquí pasan y los insultan, el morro, los de puta que hemos tenido que vivir por el morro. Así. Es como anda. Sí, pero tienes que mirar por aquí. Ellos no. Pues sí. Simple hecho de poder fregar un plato de ojo grifo, joder, te parece hasta el risco. Cuando llegamos la noche y vas a beber de semana a ganar agua. La tele. El chaval por la calle vamos mirando la tele y nos parece... Fue como si fuera, yo que sé. No sé. Un lujo. O sea, ya nos bajamos a las 5 de la tarde de aquí en el parque hasta las 11 de la noche. Entonces te planteas, me subo, ya ha ocurrido estar en el parque, me subo, ¿qué hago? Que se agote. Llegas aquí, no lo puedes bañar. Como lo gato, salpicando y tal hasta que llega el día siguiente y puedes bañar a los niños. O sea, son cosas tan sencillas que la gente ya las da por hechas. ¿Es triste? Sí. Impotencia toda. Limpio, coquetón. Lo intentas tener. Esto, por trabajado social, no vale. Tercer mundista. Como cada semana, os presentamos la agenda Stop Desahucios. Recomendamos revisar las páginas web de Stop Desahucios para confirmar cada convocatoria. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por seguirnos una semana más. Recordad que nuestro correo electrónico es No dudéis en enviarnos noticias, fotografías, vídeos, sugerencias, comentarios sobre el programa o cualquier aspecto relacionado con la vivienda. ¡Hasta la semana que viene! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.